¡Suscríbete al canal! Hacen el juego crashear o algo No lo he probado, no lo quiero probar aún Y... pues eso, que ya tenéis los mods, ¿vale? Pues si queréis empezar a utilizarlos en la workshop de Steam Yo voy a hacer una run sin ningún tipo de mods Me apetece hacer un gridier Me apetece mucho un gridier Un keeper Podría estar bien, ¿no? Venga, un keeper gridier A ver qué tal ¡No! Me he equivocado ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! Keeper Gridier Vale, quadshot Esto no me da nada, ¿verdad? Esto no me da corazones Nope Vamos a buscar un buen comienzo Esto es gridier, gente Lo necesitamos Vale, esto es un muy buen comienzo La stapler está muy, pero que muy bien Eso está muy bien Esto no está mal El de 100 Pero hay que... Hay que decidir qué nos llevamos Bueno, somos keeper Somos keeper Podemos coger Podemos coger todo esto ¡Ay! ¡Por Dios! Es que no me estoy acordando de las cosas Me da un poco de angustia este personaje Porque cada vez que matas un enemigo Tienes la necesidad Vamos Loca De ir a recoger lo que suelta, ¿sabes? Y eso es bastante perjudicial O puede ser perjudicial Por el hecho de que Cuando vas a buscar Una moneda Te puedes comer Una hostia guapa, ¿no? 30 monedas ya, ¿sabes? Pero bueno Esto también es un poquito como la... Como la Magdalene, ¿no? Vas un poco a muerte ¡Uy! Moneda de 5, tío Vas un poco a lloro Porque total El daño que recibes Te lo vas a curar ¡Jude! ¿Cuántas oleas quedan, coño? Vale, espérate No hallo... No hallo nada, ¿eh? Vale, aquí ¡Uf! Vale, hemos terminado Una de 5... Ah, pero está pegada Es una de 5 pegada No debería haber monedas pegadas Tío Es muy troll eso, ¿no? Vale, cuidado No es muy troll Que haya monedas pegadas ¡Uf! ¡Cuánta pasta! Vale, esta Blair Es... Dios 1.69 ¡Ay! Pensé que me daba más Y tenemos Tier Delay Maravilloso Y esto también lo quiero Para poder coger más rápido las cosas ¿Vale? Eso es muy bueno Eh... Voy a poner una bomba aquí No, no puedo, tío Bueno, sí que puedo Porque cuesta 7 Esto, si no me equivoco ¿Esto es dinero infinito Con Keeper? ¿Esto es dinero infinito Con Keeper? Ay, hay que activar esto Si no me equivoco Ese objeto Aparecen... Sí, aparecen pinchos ¿Vale? En la habitación Si no me equivoco Del tesoro Creo que es la del tesoro Pero cuando te pinchas Te da dinero, ¿no? No me acuerdo, tío Ahora vemos Estaría bien Deep Pockets Y Grid Gullet Estaría muy bien Eso estaría increíble Vale, 29 moneditas Podemos llevarnos Una llavecita Otra llavecita Y ver que hay allí Bueno 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 Cuidado, ¿eh? A Steven lo han cambiado Tira esas lágrimas raras En blanco y negro Y luego cuando muere Hace esto, ¿sabes? Eso es nuevo, tío Maravilloso No he tropeado nada Qué raro Vale, estupendísimo No voy a entrar No voy a entrar No tengo dinero De todas formas Vamos a por ángeles Me puede ser una roca marcada ¿No? Perdón ¿Una Small Rock? Bueno Habría estado bien Una Small Rock No me gusta Excited ¿El de 100 sería un poco troll? Yo creo que sí El cupón sería El cupón es la hostia Es muy divertido El Tainted Keeper, ¿eh? Está muy guay Este personaje Muy, muy, muy guapo Va de Float Cave ¿Qué tenemos aquí? Vale Tenemos Velocidad de Ataque Y tenemos Texero Que es increíble ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos Vale Hay que hacer una cosa Y es darle al botón De pausa Creo que deberíamos Darle al botón de pausa Cada vez que tengamos Activo El cupón Para poder intentar Sacar la R Con la R Haríamos un reroll De nuevo Uff Mamá Vale Ahora Toco aquí Coño Qué cabronazo ¿Por qué? Porque hacemos así Y hacemos pum Vale No vale para nada Hay que volver a cargarlo Si tuviéramos una batería aquí Mucha mala suerte Tengo que tener Para que el cupón No me saque gratis La R Digo yo que Mucha mala suerte Habremos de tener ¿No? Vale Voy a pulsar aquí Momento que no me muera Ahora ¿Sabes? A veces me da un miedo Coger las monedas Te lo juro A veces me da un pánico Absoluto Vale Tenemos la puta R Vamos a dejarla ahí Y puedo coger esto Y esto Y puedo coger esto Vale Ok ¿Esto qué es? Mmm Vamos a ir mega fedeados a por Ultra Grid No te creo tío, que puta mala suerte No puede ser, no puede ser Que mala suerte tío Como puedo tener tan mala suerte Como puedo tener tan mala suerte Chaval Que coraje eh Que coraje tío Que coraje Que coraje tan grande Hostia que rabia tío Que rabia No, no pasa nada Es que íbamos a meter un restart tío Con Bueno Shit happens ¿no? Como se dice en inglés A veces no llegas a coger las cosas Y si las coges Te arriesgas a que te partan la cara tío Agobia un poco este personaje Agobia un poco este personaje por esa razón eh Agobia bastante tío Vale Esto me gusta Oh Pam 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 Pum Oh Que pena tío Teníamos una rum buenísima ahí Igual tuve que haberla utilizado eh Mira Si coges una moneda dorada Que te suelte un enemigo A la primera vez que la cojas Deja de ser temporal Que guay Mira Una moneda 5 que no puedo coger de ninguna manera Esa si Bye Bien Mi corazón se rompió un poquito por dentro eh Con la ruga anterior Bueno la anterior la buena Mi corazón se ha roto un poquito por dentro chicos Vale Me muero No Que difícil es el primer piso De verdad Este es el más difícil de todos Una RK Tío Sabéis lo complicado que es conseguir una Queda otra oleada más Si Vale Nos la pasamos Con este personaje Os diría que es esencial Conseguir velocidad de movimiento eh O sea si os dan el cinturón Raid Rage O algo de esto Es bueno vale Muy bueno Maravilla Vale Perfecto 68 monedas Que barbaridad Vale 0 con 11 Que poquito Claro Creo que Tainted Uff Uff Breaking room Vale Que iba a decir Que este personaje No me acuerdo que iba a decir Esto que coño era gente Lil Delirium Bueno Lil no No es tan Lil Eh no quiero eso No me acuerdo que iba a decir Ah vale Que tiene un multiplicador negativo De velocidad de ataque Posiblemente Las caquitas que invocas Dan dinero Pues si Puedo farmear esto A full aquí Ah no Hay un límite Toma Ah son temporales También Son temporales Los guerreroleas Vale Esto que coño era gente Que era eso tío Es delirium No Platinum god Delirium Ah este The infinity Ah es un dado Este te permite Presionar El botón de drop Vale Para cambiar Entre todos los posibles Efectos de dados Y coger uno Hostia Puedes elegir el dado Que quieras Que locura Puedes elegir el dado Que tu quieras Osea Vas cambiando Entre los diferentes dados Eliges el que tu quieras Esto esta broken No What No pero no me lo va a llevar Voy a ir con el de 20 Que si que podré elegir El de 20 Con ese dado Pero Gastarme 15 monedas Vale Intentemos romper run Vale Y así nos aseguramos La victoria Velocía de movimiento Me gusta Que locura Texero ¿No? Con quadshot Lo que me falta Falta un poquito De velocidad De ataque Diría yo Au Mierda Voy a coger una De aquí Vale Estamos fuertes Ok Tenemos muy poquitas Monedas aquí Generadas Vale Podemos reunir Mucho dinero ¿No? Y si conseguimos Un dinero es poder Triunfa La máxima Se quiere bombas Vale Podemos poner esto aquí Me llevo esto gratis Y esto aquí Me llevo esto gratis también Podemos volar a este Que rico Entonces Aquí Los calzones Mmm Una Baterías Vale Perfecto Uh La caja La caja esta Tío Hay que cargarla Plan C ¿No puedo coger Baterías Para cargar esto? ¿What? No puedes coger Baterías ¿Qué sentido tiene esto Que no puedes coger Baterías Hola Lo que corre No Calma Calma Coño Vale Entonces aquí Podemos ya romper La run Yo creo Podemos hacer esto Esta sangrienta Voy a coger la de 5 Batería Hombre aquí va Va a ser complicado Va a ser complicado Romper esto Porque si no me dan Magician Si no me dan Cofres De los que sacar Cosas Vale Escucho un cofre Por ahí Tengo que coger esto Una red ¿Qué hay? Vale Otro cofre Vale Moneditas Bueno La píldora No la voy a usar Necesito consumibles Aquí Claro Va a ser complicado Sacar cosas O sea Multiplicar las cosas En el suelo Porque Los corazones Los transforman En moscas ¿Qué se Agua de fortune? Vale Chicos Aquí es imposible Romper la run Aquí va a ser imposible Entonces Voy a llevarme Plan C No me lo va a llevar Evidentemente La caja de alabaster Esta A sacred offering Porque no puedo cargarla Ni con baterías Tío Porque no puedo cargarla Con nada Alabaster Ah Se carga con corazones De alma Corazones negros Entonces no puedo Con este personaje Es imposible Vale Puede ser lo que te digo Patapum Vale Esto me gusta Esto me vale Con Esto me valdrá con Grigier Aquí nariz Tío Esto estaría muy bien Llevárselo ¿Dónde puedo sacar dinero? Vamos a sacar dinero De algún lado Párate Bichos Enemigos 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 Perfecto Es que el lacrifa allí Ese es el lacrifa allí ¿No? No Este es el Hemolacria Ya no tengo que cargarlo Hostia Vaya combo guapo Vaya sinergia Más guapa Tío Ya no hace falta cargarlo Ahora tiro un montón De lágrimas Que explotan Y salgan Tech 0 Dios Tech X Perdón Eso no me interesa Aquí que puede haber Creo que tampoco Interesa mucho eso ¿No? Y aquí Esto sí Vale Eso lo puedo transformar Con el dado Y si sacamos aquí Monedas También Ahí tiene que haberlas cogido Esto está cheto ¿No? Capaz no nos va a hacer falta Ni romper la run Con este combo Lo que pasa es que revienta Toda la sal Y no me da tiempo A cogerlo todo No me da tiempo No me da tiempo A cogerlo todo Mamma mía Que estoy roto Con dos objetos Nada más Vale Vale Podemos llevarnos Eucarist No tengo bomba Para esto Bueno Podemos tirar aquí Un de 20 ¿No? Pum Vale De Debo De Debo No me interesa Hangman tampoco Dejalo en el suelo Y Aquí Esto no me interesa Aquí no hay baterías Podemos buscarla Lumpo Normal con Keeper Si no me equivoco Aparecen los pinchos En la sala del tesoro ¿Puede ser? No En la del pacto Creo que es en la del pacto Y cuando te pinchas Te da dinero Creo Bueno Si puedo lo cojo ¿Vale? Vale ¿Esto qué es? Uf Habría estado súper bien Habría estado muy bien Que fuese Yera De San No me interesa ¿Bombas o algo? Una píldora dorada Déjala ahí Vale Cofres Bien Cojo la de 5 Y lo dejo todo lo demás ahí Bien Aléjate de mí Ah He cogido eso sin querer The world Pues aquí tampoco voy a poder romper ¿No? Al menos Si ese cofre no da Un montón de cosas Estoy fucked Bueno Premio de consolación Velocidad de esto Pues Creo que no vamos a poder hacer más re-rolls Que va tío Es muy difícil Con este personaje Es muy difícil Romper eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 y 4 son 12 Es muy difícil romper con este personaje Porque los corazones se transforman en moscas tío Nah Arañitas ¿no? Nah Olvidemos de intentar romper Voy a llevarme esto Y me llevo esto Bueno The tower Espérate No he roto ni una calavera Perfecto Bien Vámonos No puedo romper con este personaje Es que Que los corazones azules y negros se conviertan Bueno Y los podridos Y supongo que los de hueso Todo eso se convierte en moscas Fíjate todas las moscas que tengo Eran consumibles Que iban a caer en el suelo Fíldora Además creo que con este combo hemos ganado ya O sea es que No me hace falta romper No voy a arriesgarme a tocar el botón La puedo cagar y F No me da tiempo a cogerlo todo chicos No me da tiempo Es una locura Es una locura esto He perdido una de 5 No conocía este combo eh De verdad De verdad que no conocía este combo Puede ser Sin miedo a equivocarme Uno de los combos más rotos que he visto Tío Vale Esto es volar Me gusta Aprende a jugar Gabriel Aquí no necesitamos Absolutamente Nada ¿No? Podemos meter un par de rerolls Esto es velocidad que me gusta 0.06 Escapular Me gusta Que es una protección Si no me equivoco Sacred Orb Destino a la grandeza Sacred Orb Te mejora La rareza De los ítems Por si no lo sabíais En Repentance Han introducido Una nueva categoría Una nueva forma De categorizar los ítems ¿Vale? Por ejemplo Cubo de carne Puede ser por ejemplo Categoría 1 ¿Vale? La moneda de Caín Categoría 0 Porque es un mojón Por ejemplo Breakfast Categoría 0 Entonces Cuanta más alta es la categoría Por ejemplo Godhead Creo que es categoría 4 O algo así No sé De los mejores Entonces Sacred Orb Lo que hace es que a partir de ahora Los objetos que me salgan Serán de una categoría superior Si este objeto entra dentro De la categoría 1 Pues se cambiará por un objeto De categoría 2 ¿Entendéis? Mejor Mola mucho lo del Sacred Orb Mola bastante Creo que es así Si no me equivoco es así Y si no es así Pues me da igual La píldora no hubiera estado mal Que es velocidad de movimiento Vale Pues mira Me la llevo Y más y más pequeñito Vámonos Vamos muy fuerte Yo creo que con este combo Ya me pasó el este La percha Bueno la percha Me va a dar muy poca velocidad de ataque Es que tengo Tengo El problema es que tengo Muchos multiplicadores negativos De velocidad Porque tengo La bomba esta Que creo que reducía también La velocidad de ataque Y la reducción base De keeper Esto El trinket Y esto Podemos romper la run Aún es posible Aún es posible Mantenete la fe Vale No me da tiempo Todo lo que había ahí Madre mía Me olvido de coger Algunas monedas Ay no puedo cogerla Bueno Todo por culo Que guapas están estas monedas De verdad Me encantan Que podemos hacer Coger esto Esto es más veloz y ataque Pero Da igual Mi multiplicador Es una mierda Esto podría estar Esto podría estar muy bien Mejora muchísimo Mi velocidad de ataque A cambio de perder 10 de daño ¿Cuánto me va a quitar? Me ha quitado uno Vale Y me da mucha velocidad de ataque Creo que es worth it Vale Es worth it Y el regalo Me lo voy a llevar también Para tirarlo donde el ángel Pero ¿Cómo me lo puedo llevar? ¿Hay alguna forma De poder llevármelo? Ah vale No Que todavía queda La La de los bosses Es verdad Mira Paso de romper Chicos Vale 12 de daño La batería Eso estaría muy bien Necesito una llave Necesito una llave Ay casi cojo lo que no era Casi la cago ahí Bastísimo Podemos romper room Creo que podemos Es que mira ¿Esto es Yera? No Esto es Anthos Bueno Pero tenemos Esto que nos va a dar Mierda Vale Justice está muy bien Yerfan está Ah Moscas Es verdad Vale Baterías no hay ¿No? Papá Reposa Reposa El Sintol Estaría genial Pues sería la segunda No Sería Sí la segunda Eh Nah No puedo Me voy Bueno 48 horas de energía No De igual Habría estado genial El Sintol Pero ya no tengo dinero Podría entrar ahí A la sala de pinchos Pero me da miedito Ah mira Moscas Hiper gigantes Vámonos Es que ¿Para qué busco romper? Si ya no se puede romper O sea Se puede Quiero decir Pero no me hace falta Es lo que quiero decir Vida La vela negra Es que no No me hace falta romper ya Con lo roto que voy No sé No sé qué está pasando Uf Dinero Vale Vale Va de retro No me gusta Esto sería Esto se Creo que ya me explota El ordenador Si cojo eso Esto que hacía Esto que hacía Chavales Un momento Esto se llama Revelation Me da dos corazones de alma Me da la habilidad de volar Y mantener el botón de ataque cargado Lanzas un rayo Ah vale Revelation El rayo de luz Voy a coger el prisma Jesus Cristo Podemos buscar reroll Vale A ver si encontramos algún objeto Chachi Vale Más daño 3,65 Y ¿Esto es el certificado de muerte? Ah no Esto es Bidrite Bidrite Containted Keeper Eh Tainted Keeper Vale Las monedas que suelten los enemigos Vuelan hacia O sea Van hacia ti rápidamente ¿Rápidamente? Sí O sea Ahora las monedas que suelten los enemigos Vienen hacia mí En lugar de tener que ir yo hacia ellas Ellas vienen hacia mí Pero bueno Ya es un poco tarde ¿No? Vale Creo que me voy a Creo que me voy a one shotear al Al Keeper Al Ultra Grid A ver Bueno Ah Estas no Porque estas no Estas no No las ha soltado La habilidad del personaje Ah Sí que tenía la mantita The Hank Man Invertido Vale Bastante difícil Vamos a romper las estatuas A ver Vale Ha venido por mí Vale Una run complicada Uf Hemos sudado Es que estamos roto Tech X Con la bomba esa Tech X y la bomba Esos dos ítems Ya está GG Qué barbaridad Pero gente Qué pena La primera run La tecla R Habría estado guapo ¿No? Hacer re run Y volver a empezar Con los ítems Y tal Pero bueno Un Una marquita más En el post-it Gridier A la mierda Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito Chaito